Mi nombre es Omar Robles Arroyo, Mr. México Juvenil, clásico Mr. México Campeón Nacional y Campeón de Norteamérica 2006. Aunque yo me interesa por el Mr. México Super Show, por medio del Instagram, también fue como misión de invitación para participar. Y bueno, ya de hecho llevo seis, ocho meses preparándome para llegar a este momento. Gracias por ver el video. Bueno, a mí me entrena Humberto, entreno en el Mar Sport, de Ciudad de México, y voy a la categoría de Classic Physique. Bueno, yo de hecho competía en físico, pero ya tiene ocho años que dejé de competir en físico, y ahora por la estructura del cuerpo más simétrico, es como decidí competir ahora en Classic Physique. ¡Suscríbete al canal! Me encuentran en Instagram como Omar, con mi fecha de nacimiento, que es 1979, en números romanos. ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos los lectores, sigan MD Latino y nunca se den por vencidos.